Amigos, a través de este medio quiero denunciar de que se está atentando contra la salud pública y el medio ambiente. Desde hace ya dos días no se está recogiendo la basura normalmente, porque están haciendo un bloqueo al ingreso de Normandía. Esto es un atentado a la salud y esto obviamente amerita sanciones de tipo penal. Por eso es que como concejal le estamos pidiendo al alcalde que intervenga inmediatamente, que le diga a la policía que ellos vayan y desbloqueen, porque allá hay grupos que no quieren a Santa Cruz y que seguramente están con otro propósito político, el de dejarnos llenos de basura en la ciudad. No lo vamos a permitir. Como concejal y como autoridad le pedimos al alcalde que hable con el comandante de la policía, intervengan inmediatamente para que así no se perjudique y no estén los basurales por todos lados. Segundo, señor fiscal del distrito, a la fiscalía tiene que acompañar estos operativos y tienen que agarrar presos a todos aquellos que están atentando contra la salud pública. Todos los autores intelectuales y materiales, los que están bloqueando, merecen que se los procesen, porque eso sí es un atentado y un daño a la salud pública de Santa Cruz. Por eso le pedimos al alcalde que intervenga inmediatamente y que tome todas las acciones. Para que esto obviamente no se vuelva a repetir, hay que tomar medidas y hay que castigar drásticamente. ¿Qué se debe hacer ahora? Por lo menos en estas horas, hasta que se desbloquee la zona del ingreso al nuevo vertedero, el alcalde puede utilizar el vertedero de Normandía. Hay una fosa que todavía no se ha cerrado y la basura que existe en la ciudad puede llevarlas allá hasta que se haga el desbloqueo y se cumpla con la ley. Hoy lamentamos mucho ya tener que decir esta información, pero aquí tenemos que pararnos duros cruceños. No vamos a permitir más que gente dañina que no quiera este pueblo, quiera atentar contra la vida y la salud pública de los cruceños. Como autoridad voy a estar al frente y vamos a hacer que se cumpla la ley. Ese es el llamado que le hago a las autoridades, al alcalde, al comandante de la policía, señores de la fiscalía. Actúen con mano dura, defiendan a su pueblo.